¿Qué significa la Navidad para mí? Bueno, esa es siempre una pregunta que aunque suene a general es muy personal para todos. Entonces, para empezar, yo soy uno de cinco hermanos, tenemos una familia bastante grande, no todos vivimos en el país, e incluso los que vivimos aquí, y más los periodistas como nosotros, rara vez podemos darnos ese tiempo para ver a la familia. Entonces, para nosotros Navidad siempre ha sido ese momento en el que hacemos como un alto. Lo que estamos haciendo, nos podemos ver todos nuevamente. Incluso si alguien que está fuera del país no llegó a viajar, hasta ponemos una computadora al lado, abrimos un Skype o cualquier programa o aplicación de este tipo para poder vernos las caras y hablar. Entonces, Navidad para nosotros es una fecha en la que finalmente nos damos el tiempo de reencontrarnos como familia. Yo deseo que los peruanos vivan la Navidad como yo deseo también vivir la Navidad. Es decir, en medio de este año que ha sido tan inmenso, tan lleno de problemas, poder darnos ese respiro, ese alto, esa pausa, aunque sea momentánea, para poder sentir que, si bien todos cargamos con nuestros problemas, y nosotros los periodistas a veces, de una u otra manera abordamos los dramas que otros viven y guardamos en silencio los nuestros, también tenemos la ocasión de poder detenernos momentos. Y así como la mayoría de peruanos, esperar que esta reunión familiar o este momento del año, este reacomodo, nos sirva para cargarnos otra vez de optimismo, para cargarnos de energía y poder hacer que el siguiente año sea el año que soñamos.